Claro, esto es algo que nos preocupa mucho, nos preocupa a todos y a todas y por supuesto preocupa al sector empresarial de nuestro municipio. Tenemos que tener en cuenta que muchas familias de Conil se llevan todo el año trabajando para dar lo mejor de ellos mismos a todas las personas que nos visitan y esto sería un varapalo para nuestra economía. Esperamos noticias de la Junta de Andalucía, esperemos que antes de tomar esta medida drástica se tomen otro tipo de medidas y bueno, en eso estamos, en la espera de las medidas que se tomen. Bueno, sí, lo que tenemos que tener claro es que no se puede criminalizar a una parte de la población como son los jóvenes porque un grupo de personas jóvenes pues hayan hecho actos incívicos y se hayan comportado de manera irresponsable con lo cual no podemos criminalizar a una parte de la población. Aquí a Conil vienen muchas personas jóvenes que toman todas sus medidas y que disfrutan de nuestro pueblo con toda seguridad y no por ello pues se debe de criminalizar. Es verdad que el movimiento, lo hemos ido descubriendo a lo largo de toda la pandemia, el movimiento de personas pues hace que esos contagios se aumenten. Lo que sí es importante es resaltar que en estos momentos lo que nos trasladan desde las autoridades sanitarias es que los síntomas de las personas contagiadas pues son leves y en muchos casos de ellos asintomáticas. Esto también da lugar a que la presión hospitalaria no sea mucha, con lo cual, bueno, pues esto es una buena noticia dentro de que la diferencia de esta ola de contagios de otras olas anteriores que hemos tenido. Bienvenido.